Buenísimo, ¿eh? Bueno, un gran amigo nuestro y una persona que ha trabajado con nosotros durante muchos años va a deciros unas palabras en referencia a una historia que tenemos aquí esta noche y que es muy bonita. Hola, ¿no? Mister Roberto Villaniel, ven, ¿ah, bien? Buenas. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien? No, no, no. Tampoco nos pasamos. Tampoco nos pasamos. Bueno, conozco a Humbley, a todos ellos, desde que lanzaron Sanatorio Muñeco. Se tuvo la oportunidad de entrevistarles, de ir a sus conciertos. Y de repente cuando iban a lanzar Siberia, entre ellos a trabajar en la Comodín Music, y tenía cierto miedo porque ya se ve cómo son las bandas con la prensa y cómo son las géneras con las que trabajan. Y conmigo siempre habían sido gente estupenda. Y tenía ese miedo, ¿no? De perder un poco, perder un poco ese fan que todo llevaba dentro y que se convirtiese en gente con la que hubiese sido difícil trabajar. Sin embargo, cuando empecé a trabajar con ellos, que no son los grandes, aquí, encima del escenario, como lo están mostrando hoy, sino que encima fuera, eran todavía muchísimos más grandes y más inmensos. Así que para mí es todo un placer y sobre todo es un orgullo entregar este disco de oro que simboliza el haber vendido más de 40.000 copias de un disco como Siberia, en donde me pusieron muchísimas confundidas. Gracias. ¡Ale! 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 Es todo aquí, no es nuestro, es vuestro, por supuesto. Vosotros sí son los que hacéis posibles estas cosas. Gracias Madrid, gracias a todos.